y buenas que tal este es amigo gruq de la y reportándose para otro gameplay de deadline pues bueno les deseo que tengan que hayan tenido un excelente día y pues bueno vamos a continuar nos quedamos que pues básicamente ir a ir a la escuela por jade mi arma está casi desgastada pero encontrando una arma tipo dorada para poder comprarla así que supongo que es lo que tengo que conseguir jade jade estás aquí y quién eres que quieres mi rastro de jade ok puedes ayudarme estoy buscando a una joven pelo oscuro menuda con mecha corta se llama jade además si estuvo aquí casi coincides con ella se pasó un rato esperando aquí con el ceño fruncido y después se largo maldita sea dijo a dónde iba no pero tú eres crey no dejó esto para ti esa vida para que me dejaría esto bueno no sabría decírtelo pero me pidió que te dijera nunca más no sé qué qué diablos significa eso que ahí es como para ayudar oye oye espera espera tiene un negocio por aquí aquí son estos son misiones para ayudar obviamente para ellos propios misiones secundarias aquí está el de trato hecho supuestamente supuestamente es este a fuerza hay no manches es que si no voy a tener que comprar este machete es que lo que me molesta es que tiene de reparación solo cuatro en lugar de cinco entonces es esta manera una desventaja pero no te deja comprar nuevos items en el propio juego entonces bueno vamos a seguirle por cierto que les ha aparecido la e3 y hoy te estaba viendo o vi la de bueno no vi hoy la de microsoft espate quito esto y crane me recibes jade puedes oírme pero hoy soy crane me recibes estaba a punto de contactar contigo xavi ha arreglado lo de las interferencias y será mejor que vuelvas aquí de inmediato tienes que ver esto que tengo que ver lo que ha ocurrido fuera tienes que verlo con tus propios ojos ven ven aquí si lo digo en serio aquí hijo a ver si nos están donde clara la guerra y que la madre siempre te dicen que te dan tantas horas no de de juego pero no es cierto que te dan tantas horas para conseguir este una cura por ejemplo me dieron tres días uy mira aquí a lo mejor tiene algo aaaah sable curvo superior a fuerzas necesitaba un arma dorada la voy a mejorar misiones inventario sable curvo por cuchillo ok x inventario arma mejorar con lt ranura a ver ahí está campeón la durabilidad siento que es lo mejor porque me permite manejarlo más fácilmente perdón y ahora ándale confirma mejora ahí está ya daña más este es mi segundo sable este por ejemplo daña creo que 700 no me dice exactamente cuánto daña pero bueno ya está a esa altura ya no importa ya conseguí una arma dorada vamos lo que me preocupa es que sea como el Dead Island cuando te la acabas te dice que está seguro porque ya no puede regresar a esa zona a donde ustedes están enfrentando el enemigo pero bueno como están diciendo la E3 estuvo bastante interesante y la de MyCross no me llamó mucha atención obviamente nosotros sí nos vamos a cambiar a la nueva generación por así decirlo no 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 sí uy no 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 te olá hola hola guapos está yate ahora y decía yo que estaba un poco raro ángeles te han enviado ese cabrón me habría pegado hasta matarme muchas gracias pues en realidad no me tienes que agradecer ay no yo quiero piezas quiero piezas precisamente como campeón o cosas así perdón quería piezas pero bueno no importa aquí está su arma y creo que eso no bueno tengo que decirlo obviamente yo estoy pensando comprarme la Xbox One S a ver qué tal algunas cosas como proyecto Scorpion en fin Scorpion sabe que me recordó al de los Inzo jajaja pero bueno fuera de eso la verdad me llamó mucho la atención lo de la E3 de Xbox de Playstation también me gustó mucho lo que son este los juegos o exclusivas de juegos muérete ahí está a ver si no me muero no me morí en fin me gustó mucho el catálogo de juegos de Playstation juegos que me llamaron mucho la atención el regreso de Crash obviamente no me voy a meter como nostálgico porque hay algunos que dijeron no es que por Crash ganaron y yo dije no amigo no por un juego no puedes decir este qué plataforma ganó eso se va a hacer realmente ridículo pero si estuvo bastante interesante con cosas da igual las veces que lo vea sigo sin creérmelo hoy ha visto la luz un informe interno del servicio de auxilio internacional que si se confirma implica al Sai en una conspiración criminal de amplio alcance según el informe en lugar de buscar una cura para el virus Harran el Sai planeaba utilizarlo como arma y vendérselo al mejor postor la reacción a nivel mundial no no pasa la parte importante yo era el último superviviente en cuarentena no puedo creer que esté vivo no sé cómo escapé con vida lloramos por aquellos que no sobrevivieron pero como el presidente dijo en su discurso de hoy la vida es para vivirla el ejército ha buscado supervivientes por toda la zona de cuarentena pero no queda nadie salvo los infectados según el coronel Tanner cuando el proceso de descontaminación haya terminado la infección habrá desaparecido esto es obra del ministerio están justificando la destrucción de la ciudad ante el resto del mundo Crane, antes de que salgas de aquí corriendo hemos tenido una idea para transmitir el mensaje íbamos a colocar explosivos en un edificio y a detonarlos formando un dibujo algo que los zombies jamás podrían hacer nuestro corredor Michael está en el edificio correcto pero no puede llegar a los pisos superiores hay demasiados mordedores odio admitirlo pero ninguno de nosotros es lo bastante fuerte para hacer el trabajo tenemos que hacer algo de una puta vez o tú, yo, Jade y los demás volaremos en mil pedazos dile a Michael que iré a ayudarle mientras te pondrás en contacto con Jade y la convencerás para que se reúna conmigo te doy mi palabra ok entonces sigamos entonces vamos a decirlo lo que me gustó mucho de Playstation fueron sus juegos obviamente no carajo lo voy a dejar para después porque no puedo hacer esa misión secundaria esos van a ser para otro día de hecho creo que hoy más me toca grabar pero en fin como estaba diciendo en muchos juegos desde la colección y los catálogos de Playstation me ha llamado mucha atención sobre todo juegos de horror que fue algo llamativo en algunos puntos también lo de Kojima de que apareció y anunció su nuevo juego que nadie tiene la menor idea y las pistas que no hubo mucho esperamos un Playstation 4 bueno yo esperaba haber la famosa Playstation 4.5 que andaban anunciando muchos este en internet y pues al final no dieron ninguna nota o al menos yo no vi ninguna nota porque pues para los que no tenemos play tenemos que verla sin sus hitulos entonces es un poco más castroso pero bueno realmente estuvo bastante llamativo uy eres un zombie malo muere muere fatality uy si valió verga orale en fin y pues bueno de Xbox pues siento que se dedicaron más a tecnología y a unirse a futuro porque creo que él está apostando sus cartas o quiero creer que él está apostando sus cartas en diferentes plataformas por eso dice Windows 10 porque creo que quiere pasar las siguientes generaciones a lo que es la PC y lo que es este el virtual ¿no? pero eso son dos generaciones a futuro ya sería cuestión del propio mismo que definan ahí está ay no mames no mames no mames caga porque fue muy difícil uy 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 muerde esto favor uy 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 no mames Muérete Uy No mames Vas a matarle a tu sobreviviente a este paso A su madre ¿Qué? No No Es que saben que fue lo que pasó Ah si es cierto No, no le he puesto También en diseño Del arma Lo que pasa es que el arma tenía como tipo eléctrico Entonces pues eso fue lo que provocó Que valiera a madres Oh mira Ahí está Necesito conseguir más algas o marina futuro En fin Como estaba diciendo Y pues al final eso provocó Que matara a los propios tipos Que digan Esto siempre Me lo llevo por cuestiones de dinero O por cuestiones de Pues nomás por mamón No, mentira Es para venderlas Para venderlas Y conseguir más dinero O para conseguir sus piezas Yo hacía eso en Dead Island También quiero jugar Dead Island Pero a futuro Hay un montón de juegos que quiero presentar Pero Oye mira No me cobraron esta vez el gasto A fuerzas Ahí está Vámonos Porque de vez Ocasionalmente tu arma Puede o no pueden cobrar el gasto Ya muerete Vierga Y como bajo por aquí Pues espero que funcione Por alguna razón no funcionó el gancho También faltan otras conferencias Conferencia de Ubisoft Esa no la pude ver Igual la de Playstation Si la vi Pero no la vi desde el inicio Ya me enteré de algunas cosas Que estuve leyendo después En internet Entonces pues bueno Bueno yo estoy esperando A ver que ocurre Ahí está A fuerzas Caímos aquí Caímos aquí Creo que la vimos bastante bien Entonces pues bueno Hay que esperar Cuáles van a ser Los próximos movimientos Están los vatos contra los sapos No los voy a salvar Porque los puntos de seguro Si voy me van a estar atacando Este Siempre hacen eso Los malditos vatos Y pues bueno Vamos a esperar Que es lo que ocurre Con la Con las Estas conferencias Es que me las sigue marcando Como si fuera ayuda Mira Me las marca como ayuda Pero yo voy Ahora Eso estuvo bueno Y Ahí está No muérete Muérete Ahí está Que decían Que yo qué No duraría Ni un minuto Decías cabrón Estas las voy a vender Cuando tenga tiempo Y realmente siempre hago eso Una disculpa por Por este De hecho aquí ya me dice lleno Y entonces cuando Eso sucede Voy a inventario Y checo Por ejemplo Piezas de estas Que me dan clavos Generalmente Las que ya son armas Un poco más compuestas Ya me dan Algo más valioso Y pues vámonos Vámonos Entonces como les digo Yo me voy a pasar Al nuevo Xbox Ese Y pues a ver Qué pasa Para el siguiente año Con el proyecto Scorpion Probablemente no tengamos Juegos nuevos Pero quiero dedicarme Únicamente A las exclusivas Ah The Racing 4 No mames Yo cuando vi The Racing 4 Dije Ah porque amo Amo esa pinche saga O sea la verdad O sea la mega amo De hecho tengo ahí The Racing 3 Pero no puedo jugarla Es bastante irónico Por falta de tiempo Por cualquier cosa Que ustedes quieran Estás bromeando ¿Verdad? Encuentra No estás bromeando No Sí Es por aquí Y yo Carajo Me entrega el paz Al dependiente Obviamente no sabía Que había dependiente En ese momento Cuando me cambié de ciudad Pero bueno Lo bueno es que aquí No es este juego Así este Vía virtual Uy A lo que me refiero Es que no es un juego Que Que afuerzas el tiempo Que tú tengas Dentro del juego Es afuerzas Este tiempo real O sea no se me explico Debo encontrar a ese tal Michael Sea lo que sea Lo que pretendan Los Rescordos Si tiene posibilidades De funcionar Tengo que conseguir Que ocurra Es por ejemplo Que te dice No pues tienes Tres días de juego Para hacer tal misión Por ejemplo De The Racing A veces eso era En el uno El dos El tres No lo he jugado Dicen que es un poco Más ligero el tiempo La verdad no lo sé ¿Qué? Me encanta cuando eso sucede Porque no me gusta La decapitación En fin ¿Cómo quieres que pase? Yo Analizando un problema Ya sé por abajo No se puede Yo he tratado Contar respuesta Con el amor Uy Malditos mosquitos Higos de su santa madre No 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 A ver Aquí estoy atrapado Y aquí es por donde Yo entré A veces me di cuenta La respuesta Era muy fácil Simplemente tenía Que entrar por aquí Y atravesar Del otro lado Como ocurrió Una vez A un cadáver Fíjate Esta zona Me parece un poco familiar Me recuerda A otras zonas Que fui antes Ahí está Y Vámonos 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 Ahí estás bromeando ¿Verdad? ¿No? Por suerte No pasa mayores Ahí está Uy Esplota Esplota Bien Bien Uy Uy Decapitación Decapitación Perfecto Aquí atrás No pueden ir Nada Así que estoy seguro Uy 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 Quédate ahí Quédate aquí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Uy Estos zombies Son muy expresivos Me acuerdo que Desde el año Los explosivos Te daban Este ¿Eh? Querían escuchar Un zombie Te daban Lo que era Tejido Ok A ver No No Estos dos Escuchan como Zombies Supongo que Eso no importa Porque tampoco Pasa por aquí Quisiera ¿Vamos? Vamos 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 Hijo Pero Pero si me dice Que fue Ah Por eso digo Pentequín Ok Botequín Perfecto De hecho Estas gases Me sirven Para crear Botequín Y tengo Un chingo De alcohol De hecho Aquí alcohol Te dan La madre Ahí está Chagos Estoy así De Wey ¿Qué hago? Ok Cinta Un momentito Lo bueno Es que no Entré Ningún tipo De batalla Porque Si no Ok Creía Que eras Un mordedor ¿Por qué Tienes que Aparecerte A ser Un de rebelde Dios Casi Me da Un De 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 gol, así que suscríbanse espérenme lo que estoy abriendo la imagen porque pues abrió, en fin un saludo especial para Daniel Alexander AP otro para Esaú Hernández, otro para Salvador Vásquez Elías, otro para Marcos Reus González, que le manda saludos a Pablo Vardy y a su hermano Pedro Vardy, ambos hermanos, otro para Alexi Jiménez Jiménez Copo ¿al serio? Alexi otro para Juan Enrique Cuevas Ríos otro para Luis Martínez, otro para Verónica mi amiga Vero, te quiero mucho otro para Choscar Ángelos Alavés que le manda saludos a su perro Hitler no sé si se llama su perro o lo está bromeando y por último para Joseph Martínez de la Cruz, ahí están todos deseo que tengan un excelente día, cuídense y nos vemos